Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero como siempre que se encuentren de maravilla. El día de hoy vengo a inaugurar una nueva especie de sesión del canal, donde vamos a estar diciendo lo que iremos haciendo en cada semana. Pues muy bien, esta la vamos a contar como la semana 1, así que básicamente esto será como una especie de prueba. Dicho lo anterior, quería decirles que entre hoy y mañana voy a estar subiendo un video donde en la caja de información tendrán para descargar códex y suplementos de la Guardia Imperial. Así que, por favor, estén atentos. Aunado a eso, quería decirles que el miércoles o el jueves posiblemente suba un nuevo video de trasfondo y quiero eso pues, quiero informarles. No les voy a decir de qué va a ser el video de trasfondo, así que también estén atentos. Y bueno, básicamente eso. Quiero dedicarme más al canal, quiero ponerle empeño, pero como ustedes saben, la situación acá en Venezuela es muy jodida, por lo cual tengo que estar en el canal y tengo que ir trabajando, además de que ahorita estamos con lo de la cuarentena. Quería preguntarles si creen que es una buena idea hacer un Patreon para el canal y si ustedes estarían dispuestos a apoyarme. Si es así, me encantaría que lo dejen en la caja de comentarios para ver qué podemos hacer. Y eso, disculpen lo extraño que está el fondo y dónde estoy. Este es el patio de mi casa. No puedo hacerlo en mi cuarto porque la iluminación no es muy buena y la cámara del teléfono no me funciona para eso. Así que bueno amigos, sin nada más que decir entonces, estén al tanto porque el próximo video que se viene voy a subir los códecs y suplementos de la Walla Imperial. No son todos, pero tendrán allí con qué divertirse. Estoy subiendo los códecs porque también tienen trasfondo. Realmente yo nunca he jugado al juego de Warhammer 40.000, el de las miniaturas. Si he jugado los de computadora, como ustedes sabrán. Pero las miniaturas nunca las he jugado porque, bueno, son un poco costosas y como ya saben, viven en Venezuela y es un poco imposible. Sin nada más que decir entonces, estén atentos, por favor, por favor. Estás viendo acá donde estoy poniendo las manitos. Mira, 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 aquí, 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 ok. Aquí va a salir el logo de suscribirse y más abajo te voy a dejar algo de Facebook para que recuerdes que tienes que ir y seguirme en Facebook donde siempre estoy escribiendo. Sin nada más que decir entonces, nos vemos amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.